diferenciado. ¿Ya? Vamos al objetivo entonces. Recordar cómo se forman las proteínas y las características principales de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. ¿Listo? Ya, vamos entonces, comencemos. Bueno, nosotros sabemos que las proteínas son biomoléculas orgánicas y que son muy importantes porque cumplen muchas funciones de los seres vivos. ¿Ya? Por lo tanto, no pueden ser reemplazadas, son indispensables. ¿Ya? No voy a nombrar las funciones porque ustedes se las saben. Y nosotros aprendimos también que estas proteínas que tienen una estructura de polímero, es decir, como moléculas alargadas, estaban formadas por una unidad básica que se llamaba aminoácido. Y aprendimos algunas cosas del aminoácido. Dijimos que habían alrededor de unos 20 aminoácidos diferentes y que de esos aminoácidos distintos se les podía clasificar considerando distintos criterios. Y ahí aparece el listado que se dio en algún minuto de tarea también y que tenía que incluirlo en la infografía que debían hacer. Bueno, ahí están los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. ¿Ya? Los esenciales decíamos que eran aquellos aminoácidos que el organismo puede producir, puede fabricar, puede sintetizar. Y los no esenciales no los podemos sintetizar, por lo tanto, debemos incluirlos en nuestra dieta alimenticia. ¿Ya? Así que como ustedes ya tienen ese conocimiento, de repente no es malo, ¿no es cierto? Saber en qué alimentos están estos aminoácidos esenciales esenciales para incorporarlos a nuestra dieta alimenticia. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos, ¿no es cierto? Sabemos que las proteínas se forman de aminoácidos y aquí estamos viendo el ejemplo del aminoácido 1 y 2 que se van a unir. Y sabemos que estos aminoácidos se unen a través del llamado enlace peptídico. ¿Ya? Se unen estos dos aminoácidos y se elimina una molécula de agua. ¿Ya? Ahí está modelizado, ¿no es cierto? Con esfera. Cada átomo está representado por una esferita. Y se mantienen los colores, ¿no es cierto? En el átomo de oxígeno. En los átomos correspondientes. ¿Ya? Veamos entonces una animación, recordemos, que muestra cómo se están uniendo los aminoácidos para constituir este llamado enlace peptídico. ¿Ya? Recordemos entonces que se une a través del grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro y se elimina una molécula de agua. Y ahí se formaría un dipéptido que está constituido por dos aminoácidos. Ese sería el dipéptido. Y en rojo el enlace peptídico. ¿Ya? Bueno, eso es, ¿no es cierto? En relación a la unión. Y aquí hay una imagen que intenta mostrar que los aminoácidos, eso sería la representación de un aminoácido, pero con otra modelización. Con esferitas, ¿no es cierto? Y barritas. Y está mostrando que estas moléculas no son estáticas, sino que se están moviendo. Por lo tanto, pensemos en una proteína que podría llegar a tener 100, 200 o más aminoácidos. Los aminoácidos se están moviendo. Tienen un movimiento como vibratorio. ¿Ya? No son algo estático a pesar de que sean algo inerte. Bueno, y ahí hay otra modelización de un dipéptido, es decir, dos aminoácidos unidos a través del enlace peptídico. Y está encerrado, ¿no es cierto? En color verde, donde se generó ese enlace peptídico. ¿Ya? Y aquí muestra una cadena de aminoácidos. O sea, sería una, digamos una, bueno, una proteína. Cuando ya sabemos un poco más, sabemos que hablamos de proteína cuando se han unido sobre 100 aminoácidos. Este tiene menos de 100, por lo tanto, se hablaría de un polipéptido. ¿Ya? Y aquí también muestra los aminoácidos que se van uniendo. Claro, en la figura de arriba aparece en plano, porque uno se lo imagina en plano en realidad. Pero, recuerden ustedes que los aminoácidos son moléculas que tienen un carbono central y a su alrededor se disponen los otros cuatro grupos. Por lo tanto, no son moléculas planas. Y eso es lo que intenta mostrarnos, ¿no es cierto?, en la imagen inferior. Vamos a la estructura tridimensional de las proteínas. Las proteínas, ¿no es cierto?, son moléculas que no son planas, sino que adoptan una estructura tridimensional. Y eso es sumamente importante porque eso es lo que le da su función biológica. ¿Ya? Como lo dice ahí en la segunda línea. Y tiene esta estructura tridimensional, como lo dice, un carácter jerarquizado. O sea, va desde la estructura primaria, que entre comillas sería la más simple, hasta la más compleja, que sería la estructura cuaternaria. Ahora, digamos de paso que no todas las proteínas que existen, que son miles, ¿ya?, en los seres vivos, no todas las proteínas tienen, llegan a tener estructura cuaternaria. Son pocas las que tienen estructura cuaternaria. Pero sí todas las otras van a tener estructura primaria, secundaria y en muchos casos también terciaria. ¿Ya? Ahora, como dice ahí, cada uno de estos niveles se construye a partir del anterior. ¿Ya? Partamos entonces con la estructura primaria. Entonces, está representado por la unión de los aminoácidos. Pero recordemos que estos aminoácidos se unen, ya, linealmente, pero en una secuencia. Hay un orden en los aminoácidos. Y yo les hacía la comparación en la clase, ¿no es cierto?, con las palabras. ¿Ya? Si yo hablo de la palabra casa, si yo cambio el orden de las letras, voy a cambiar la palabra, puedo llegar a una palabra con sentido y otra que no tenga ningún sentido ni ningún significado. Bueno, en el caso de las proteínas, recordemos que la estructura primaria está dada por la unión en línea de estos aminoácidos y en una secuencia que está determinada por la información genética, es decir, por el ADN. ¿Ya? Esa secuencia viene dada por, entonces, el ADN. Y esa secuencia que tienen estos aminoácidos, la estructura primaria, va a determinar todos los otros niveles de las proteínas. La estructura secundaria, la estructura terciaria, la estructura cuaternaria, en el caso que la tuviera. ¿Ya? Bueno, y ahí continúa la idea. El ordenamiento de la aminoácea en cada cadena beptílica no es arbitrario, o sea, no es al azar, sino que obedece un plan predeterminado en el ADN. El ADN es fundamental en esto, lo habíamos mencionado, pero ahora se recalca otra vez, porque es súper importante. ¿Ya? Si el ADN tiene una falla, un error, ¿no es cierto? En esta información, la proteína que se genere va a tener también un error. ¿Ya? Entonces, la estructura define la especificidad de cada proteína, como él lo menciona. Entonces, abajo hay una imagen, ¿no es cierto?, de una proteína donde cada una de las esferitas constituye un aminoácido, incluso está el nombre del aminoácido abreviado y con una secuencia determinada. No se puede cambiar esa secuencia. Y si se cambia, tenemos una proteína con un defecto y eso va a significar que va a haber una función también defectuosa y eso va a significar probablemente una enfermedad de la asfersora. Ya. Sigamos. Ahí hay otra imagen que muestra lo mismo. ¿Ya? Todas las proteínas, como dice ahí, tienen la estructura primaria. Indica los aminoácidos que la constituyen y la secuencia. Vamos entonces a la estructura secundaria. Aquí ya empieza, la estructura secundaria empieza una disposición en el espacio. ¿Ya? Aquí la cadena de aminoácido se va a plegar, ¿no es cierto?, y va a adoptar una forma. ¿Ya? Esta cadena peptídica, esta estructura primaria, entonces se va a disponer. Bueno, y ahí de pasadita nos recuerda que las proteínas se van formando, ¿no es cierto?, por los ribosomas. Todas las células tienen ribosomas, ¿ya? Ahí están los ribosomas en el interior de las células y ahí se sintetizan o se forman las proteínas. Y las proteínas parten teniendo una, ¿no es cierto?, una estructura primaria y luego, en la medida que se van formando, van adoptando las otras estructuras. ¿Ya? Ahora, en el caso de la estructura secundaria, nosotros veíamos que había, como dice ahí, giros, plegamientos. Y habían dos tipos de plegamientos. ¿Ya? Y estos son responsabilidades, estos plegamientos que se van a adoptar en la estructura secundaria, son responsabilidad de estos enlaces, puentes de hidrógeno que se forman, que son enlaces débiles. Y aquí estarían las dos formas, las formas que se pueden adoptar. En la imagen del lado izquierdo, ¿no es cierto?, aparece una estructura que se llama hélice alfa, que es una configuración, como dice, helicoidal, como una hélice. ¿Ya? Y entre los aminoácidos, cada cierta cantidad de aminoácidos, se van estableciendo puentes de hidrógeno, que van permitiendo que se mantenga esta especie como de rulo, como de rizo. Esta, ¿no es cierto?, configuración helicoidal, como dice ahí en la diapositiva. Y al lado, lo mismo está, pero en rojo, porque en la imagen del lado derecho, ¿no es cierto?, aparece una proteína con la estructura secundaria, los dos tipos de plegamientos, están en rojo y en verde, pero la estructura hélice alfa solo corresponde a la parte roja. Y si ustedes ven esa parte como punteada, constituye los enlaces, puentes de hidrógeno, que se van estableciendo entre ciertas partes de los aminoácidos, ¿no es cierto?, para mantener esa estructura. ¿Ya? Sigamos entonces. Después tenemos la forma plegada, la lámina beta. ¿Ya? Tiene varios nombres, forma, no es cierto, configuración beta o de hoja plegada. Esto es como un zigzag. Ahora, este modelo que está presentado aquí, en esta imagen, es como una cinta. Ahora, quiero que se den cuenta también que existe en esta proteína, sobre todo en la imagen derecha, se nota más, la lámina beta estaría en color así como lila, azul y medio verdecito. Y las partes, ¿no es cierto?, amarillas, son zonas irregulares en la proteína, que no tienen ninguno de los dos plegamientos. ¿Ya? Entonces, en la estructura secundaria se puede dar eso, que hayan, ¿no es cierto?, plegamientos de esta configuración beta o de hoja plegada, y zonas que no tengan ningún tipo de plegamiento. ¿Ya? Son zonas irregulares. Listo. Y aquí muestra, ¿no es cierto?, la lámina beta y como zigzag, y entre medio los puentes de hidrógeno que se han establecido para mantener, ¿no es cierto?, esta estructura así como en zigzag o hoja plegada. ¿Ya? Ahí tenemos otra vez parte de la estructura secundaria, la helicea alfa. Ahí la lámina beta, lo que les decía como en zigzag, y entre medio los puentes de hidrógeno. Ya. Vamos entonces a la estructura terciaria. Aquí hay, también hay plegamiento, pero hay un súper plegamiento o un súper enrollamiento. ¿Ya? Y aquí también, para que se produzca, digamos, para que se mantenga en realidad este súper plegamiento, ¿no es cierto?, van a participar otros enlaces. También hay puentes de hidrógeno, pero hay otros, que en la mayoría de los casos también son enlaces débiles. Pero se generan estos llamados puentes disulfuros, que son enlaces fuertes. ¿Ya? Ahora, en la estructura terciaria se plantean, ¿no es cierto?, dos estructuras básicas, que serían la fibrosa, que da origen a la proteína fibrosa, y otra que da origen a las proteínas globulares. ¿Y cómo lo dice? Hay ejemplos ahí. Algunos dicen, digamos, hay algo que dice ahí que las proteínas fibrosas son insolubles en agua, y en cambio las globulares son solubles en agua. Y más adelante vamos a mencionar, vamos a recordar que las enzimas, en muchos casos, son proteínas globulares. ¿Ya? Y se disolven en agua. De hecho, están en medios acuosos actuando. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, y ahí muestra la imagen, la proteína fibrosa, que sería específicamente el colágeno. ¿Ya? Y acá esta otra imagen muestra la estructura terciaria. Ahora, si ustedes se fijan, miren bien las imágenes con detención, se ven también, muestra la estructura secundaria, y sobre eso el sobreplegamiento, la estructura terciaria. ¿Ya? Bueno, y acá lo mismo, y menciona los enlaces que mantienen a la estructura terciaria de las proteínas. ¿Ya? Que serían, como les dije, enlaces de hidrógeno, otra atracción electrostática, atracción hidrofóbica, puentes disulfuros. Pero los puentes disulfuros son enlaces ya fuertes. Y hay algunas ideas sobre estas uniones que mantienen la estructura terciaria de las proteínas. Otra imagen también que muestra lo mismo, es para que ustedes se den cuenta que si yo busco en alguna fuente de información, ¿no es cierto?, van a poder encontrarse con distintas imágenes que van a mostrar lo mismo. Unas más completas que otras. Todas hay que observarlas detenidamente, hay que analizarlas. Bueno, ejemplo de proteínas con estructura terciaria. Proteínas fibrosas, el colágeno, la queratina, esta del pelo, la fibroína que está en la seda, la elastina, que la tenemos en la piel. Proteínas globulares, la mioglobina, ¿no es cierto?, que está en los músculos, la prolactina, la hormona del crecimiento. Estructura cuaternaria. Bueno, esto como lo mencionábamos, solo la presentan algunas proteínas, y generalmente se da como ejemplo la hemoglobina. La estructura cuaternaria se refiere a una proteína que está formada por dos o más cadenas polipeptílicas. La proteína, en este caso, la hemoglobina está formada por cuatro cadenas polipeptílicas. Ya que ahí lo muestra en esa imagen. Y obviamente, como lo dijimos al principio, en esta proteína, aparte de tener la estructura cuaternaria, la estructura terciaria, ¿no es cierto?, están todas las otras estructuras presentes. Bueno, y ahí muestra más esquematizado, muestra más esquematizado la estructura cuaternaria. Entonces partimos en el uno, después en el dos muestran las cadenas, y en el tres muestran las cuatro cadenas unidas. Ya, en el caso de la hemoglobina tiene dos cadenas iguales y otras dos iguales entre sí. Ya, y ahí está aclarado lo que mencionábamos delante, que no todas las proteínas, ¿no es cierto?, la presentan. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la gama globulina, los anticuerpos ya, estos también tienen una estructura cuaternaria, hay varias cadenas polipeptílicas unidas. Y ahí están las interacciones que se establecen para mantener la estructura cuaternaria. ¿Ya? Y aquí estaría, ¿no es cierto?, una imagen que mostraría que para llegar a esta proteína, ¿no es cierto?, de varias cadenas, debemos tener todos los otros niveles presentes. Como decíamos, hay un orden jerarquizado. Listo. Llegamos entonces a terminar con la estructura de la proteína, y vamos a hablar ahora de lo que es la desnaturalización. ¿Ya? Ahora, para que una proteína sea biológicamente activa, debe mantener su estructura, su estructura terciaria. Terciaria, obviamente, si mantiene las estructuras terciarias, que va a tener la secundaria y la primaria. ¿Ya? Ahora, cuando una proteína mantiene, estando en un medio acuoso, estando en un medio X, ¿ya?, mantiene su estructura tridimensional, se dice que es la estructura nativa, o la proteína nativa. ¿Ya? Pero, nosotros sabemos que estas proteínas se encuentran en los seres vivos, y el ambiente de los seres vivos también puede ir cambiando, se va modificando. Y estas proteínas pueden sufrir alteraciones en su estructura. Y al producirse una modificación en su estructura, al perder, por ejemplo, la estructura tridimensional, va a perder su función biológica. Lo cual, ¿no es cierto?, es sumamente importante. Entonces, se ha estudiado que las proteínas, considerando algunos factores determinados, pueden perder esta estructura tridimensional, y por lo tanto perder su actividad biológica. Y cuando esto ocurre, de que pierdan la estructura tridimensional, se dice que las proteínas se han desnaturalizado. Se habla de la desnaturalización de las proteínas. Entonces, la imagen ahí lo está mostrando. Ahora, ¿cuáles son los factores que podrían influir en que una proteína se desnaturalice? El pH. El pH, ese grado de acidez que tienen los distintos medios. ¿No es cierto? La temperatura. O bien, agentes químicos. ¿No es cierto? Ahí se mencionan un par de agentes químicos, como la olea, el etanol. ¿Ya? Bueno. Esto, por ejemplo, en el caso de nosotros, hablemos de la especie humana, nosotros tenemos una temperatura de 37 grados. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos obtener proteínas de nuestro organismo, por ejemplo, específicamente enzimas, ellas actúan a esa temperatura, a los 37 grados. Su máxima actividad se alcanza a los 37 grados. Si yo en el laboratorio obtuviese de estas enzimas, ¿no es cierto? Y les agregara calor, esa proteína se desnaturalizaría, perdería la estructura tridimensional. Yo no lo vería. Eso no se ve, no se puede ver. Pero sí, si yo intentara utilizar esta enzima, no funcionaría. Porque como le apliqué calor, que sobrepasa, ¿no es cierto?, los 37 grados, supongamos una temperatura de 60 grados, 50 grados, yo ahí provocaría, ¿no es cierto?, que esta proteína, esta enzima, perdiera esa estructura tridimensional. ¿Y cómo lo podríamos confirmar experimentalmente? Porque esa enzima, ¿no es cierto?, yo la podría hacer participar en una reacción química y no estaría activa. Por lo tanto, la reacción química no ocurriría y no obtendríamos producto. ¿Ya? Una forma, digamos, como para que ustedes lo pudiesen entender. Entonces, la temperatura es uno de los factores que afecta la estructura tridimensional de las proteínas y puede provocar que se desnaturalice. Eso es la pérdida de la estructura tridimensional y por lo tanto de la actividad biológica. Pero, en muchos casos, esta desnaturalización puede ser reversible. Entonces, como lo vemos en la imagen, y cuando esta proteína que se desenrolló y quedó, ¿no es cierto?, con una cadena lineal, sin plegamientos, perdió su actividad, ahora, si este cambio fue pasajero, ¿no es cierto?, y vuelve a las condiciones iniciales, puede otra vez adoptar los plegamientos correspondientes y puede volver a ser una proteína con actividad biológica. ¿Ya? Y en ese caso hablábamos de la renaturalización. ¿Ya? Eso también puede ocurrir. Ahora, por ejemplo, pensemos en el huevo. En el huevo, la clara de huevo es proteína, la albuña. Si yo lo he hecho a coser, yo aplico altas temperaturas ahí y yo ahí estoy desnaturalizando la proteína. Pero, no lo puedo volver, ¿no es cierto?, no lo puedo volver a renaturalizar. Ahí no puede ser. En otros casos, sí, pero en el ejemplo que yo les he dado, no puede ocurrir. Por ejemplo, cuando uno se estira el pelo, en el pelo hay queratina y ahí pierde su estructura con el calor que uno le aplica cuando se aplica el alizador, ¿no es cierto? Uno se estira el pelo y este pelo pierde, la queratina del pelo pierde la estructura y el pelo se aliza. Pero luego, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer esto de mojarlo, ¿no es cierto?, y secarlo después suavemente y vuelve otra vez a adoptar estos rulos que teníamos inicialmente o las ondas que tenía. Por lo tanto, la proteína ahí otra vez se alcanzó su estructura tridimensional. ¿Ya? Bueno, ¿qué debemos saber? ¿Por qué digo que debemos saber y no que aprendimos? Porque esto ya se había estudiado, la mayor parte de esto, ¿ya? Ustedes lo tuvieron en su actividad y en las pruebas posterior, que tendremos en dos semanas más posteriormente, tendrían que saber cómo se forma una proteína, cómo es un aminoácido, la estructura de las proteínas, la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, lo que es la desnaturalización y la renaturalización. ¿Ya? Y aquí nos vamos a la tarea. O... ¿Ya? Averiguar sobre los factores que provocan la desnaturalización de las proteínas. Esos tres factores que yo mencioné, que eran la temperatura, ¿no es cierto? el pH, ¿ya? Y algunas sustancias químicas. Entonces, la idea es que ustedes averigüen un poquito cómo actúan estos factores para provocar la desnaturalización. Eso es bien simple, pero que sea contundente. Simple pero contundente. Que explique para que ustedes entiendan, ¿no es cierto? Cómo actúan estos factores y provocan la desnaturalización de la proteína. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, con esto termino y podemos empezar a hacer las preguntas correspondientes, ¿no es cierto? Para ver las dudas que hay. Así que voy a sacar el Bauer. ¿Ya, niños? ¿Las preguntas ahora? Profe, ahí en el chat hay unas preguntas de los chiquillos para que las revisen. Bueno, te déjame ver el chat porque se me pierde el chat a mí. A mí me pilla la tecnología, recuerden, aparte que soy vieja. Se me olvidó cómo sacar esta cuestión. Porque si pincho aquí, ¿cómo saco el...? Bueno, ya lo dejo ahí. Vamos al chat entonces. Ahí está ya. Muchas gracias. Ya. Las preguntas, niños. La tarea, sí, en la próxima clase nosotros la revisamos. Sí, correcto. Ahí vemos. Ah, a ver, aquí me dice la cata, dice, me perdí en la estructura primaria. La estructura primaria recordemos que es la secuencia lineal de aminoácidos. Punto. Sin ningún plegamiento. ¿Ya? Después se empieza a plegar y luego se vuelve a replegar y ahí adopta la estructura terciaria. Y en el caso de que sea más de una cadena, una estructura cuaternaria. ¿Ya? Ahora, la forma de rulo, como yo la mencioné, que la lámina, hélice alfa, perdón, hélice alfa, esa forma de rulo, a eso te refieres, ¿no es cierto, Cata? La forma de rulo en la hélice alfa se mantiene a través de puentes de hidrógeno. El power chiquillo no lo voy a subir porque es lo mismo. mismo que está en el otro y ustedes tenían que hacer también una tarea, entonces es lo mismo, más de lo mismo. No creo que sea, no creo que sea bueno más de lo mismo, ¿ah? Con los mismos monos. La desnaturalización, a ver, la desnaturalización es la pérdida, ¿no es cierto?, de la estructura de la estructura tridimensional, ¿ya? O sea, esta proteína, esta cadena está muy sobre enrollada, hay enlaces que actúan para mantenerlo y, no es cierto, por algunos factores físicos o químicos, esta proteína puede perder esa estructura, ese sobre enrollamiento y ahí se produce lo que llamamos la desnaturalización. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que pierda, no es cierto?, este super enrollamiento, esta estructura tridimensional, esta disposición en el espacio, es que pierde la actividad biológica la proteína, ese es el cuento, eso es lo malo de la desnaturalización, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ah, el power es para escribir, pero es lo mismo, acuérdense que esto y ustedes también buscarán la información, así que, la verdad, yo no creo que sea necesario. Sí, puedo decir algo. También podría ser, sí, también podría ocurrir en el organismo la desnaturalización, cambia el pH, por ejemplo, y puede ocurrir desnaturalización, ¿ya? Por ejemplo, o en el caso consumir alguna sustancia, alguna sustancia química, ¿ya? A ver, exactamente, almendra, si una enzima, ¿no es cierto?, cuando se desnaturaliza, ya no puede actuar como, porque esa es la función de la enzima, catalizar, acelerar la velocidad de las reacciones químicas, y una enzima, una proteína, tiene una estructura tridimensional, si pierde esa estructura, por ejemplo, lo que yo les decía, si yo esto lo hago en el laboratorio, tomo una enzima, ya, del estómago de un ratón, ya, enzima digestiva, y la tengo en mi tubo de ensayo, y eso se puede hacer, y la caliento, y después le agrego una proteína, la proteína, un pedazo de huevo, por ejemplo, clara de huevo, va a quedar exactamente igual, no va a ser nada, porque, porque la proteína se desnaturalizó, o sea, dicho de una manera muy simple, ¿ah? ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más preguntas, pues, chiquillos? Chiquillos, la, a partir de la próxima clase, los PowerPoint, yo voy a ir haciendo lo siguiente, no alcancé a hacerlo ahora, los voy a ir enumerando, cosa de que, en algún caso, ustedes me digan, ah, no entendí lo que mostré, nada, lo que decía la, la diapositiva, tanto, como para guiarnos, como para, ordenarnos un poco más, ¿ya? ¿Listo? Ya, ¿alguna pregunta más, niños? ¿No? No aparece nada más, ah, el canal, el profe, ¿qué no se los puede decir? Ah, y lo mandaron por el grupo de Cé la Paz, ya, pues, chiquillos, ah, si revisé las pruebas, sí, revisé las pruebas, las de biología, bastante buena, las de diferenciado, mmm, va a meter, conmigo, la audiencia, pues,